Buenos días, bienvenidos al webinar que organiza conjuntamente el Diario Información y el Diario Levante, bajo el patrocinio de Hospitales Quirón Salud Torrevieja y Quirón Prevención, en el que vamos a tratar de abordar la temática hospitales seguros para la era post-COVID y cómo afrontar la crisis del coronavirus en las empresas de forma segura. Para resolver dudas y preguntas, tenemos hoy con nosotros al doctor Amancio Marín, director médico de Quirón Salud, Alicante y Torrevieja, y a Ignasi Colindres, director de negocio de Quirón Salud. Doctor Marín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Toni. Ignasi Colindres, muy buenas tardes. Buenas tardes, Toni. Tanto el doctor Marín como el señor Colindres intervendrán en primer lugar con una breve exposición acerca de la labor de sus centros en este nuevo tiempo marcado por la epidemia y posteriormente daremos paso a un turno de preguntas en el que uno y otro atenderán las dudas de los lectores conectados en directo. De esta forma, lo hacemos más largo, comenzamos ya para escuchar al doctor Marín. Doctor Marín, suyas la palabra. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí de jueves. Lo primero que quería hacer es un pequeño resumen de la ingente información que nos ha llegado durante estos últimos dos meses a propósito del COVID. De esta manera, pues, establecer un análisis de situación. El COVID-19 es una enfermedad nueva. En diciembre del 2019, en la ya famosa ciudad de Wuhan, aparecen 27 enfermos de una neumonía producida por un germen que era desconocido hasta la fecha. Una semana más tarde, los científicos chinos identifican ese germen como un virus de la familia Coronaviridae. Le denominan SARS-CoV-2 y a la enfermedad se le reconoce internacionalmente como con el nombre de COVID-19. Por tanto, COVID-19 es la enfermedad y el virus es el SARS-CoV-2. ¿Y qué nos produce el virus? Pues, realmente, la manera actual del virus es generar una inflamación descontrolada en el organismo. Es capaz de activar al macrófago, se produce una liberación masiva de citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Permítanme esta licencia científica técnica, pero nos vendrá bien para luego explicar el tratamiento. Decía que produce una inflamación descontrolada y que se va extendiendo a lo largo de los órganos y lleva a dar la síntoma. A nivel del pulmón, en el albiólogo, en el intersticio, esa inflamación, ese edema produce un engrosamiento de los tejidos y esto dificulta la difusión gaseosa. No se puede tomar bien el oxígeno del aire, no se puede dejar el carbónico y, por tanto, aparece la dificultad respiratoria en la disnea. A nivel de la pared, el bronquio produce una inflamación de la misma pared y esa irritación genera una tos seca, no productiva, seca, no productiva porque aún no ha dado tiempo a producir moco y es esa tos persistente que algunos pacientes han manifestado padecer con intensidad. Ocurre lo mismo con la fiebre. Bueno, esa liberación masiva de las citoquinas produce ese pico febril elevado mantenido a lo largo del tiempo. La cefalea está en relación con ese proceso de inflamación a nivel cerebral y hay dos síntomas un poco más característicos que son la anosmia y la geusia. La anosmia es que pierden el olor, los pacientes pues dicen no percibir el olor y también ocurre con los alimentos, son incapaces de saborear el producto. Bien, ¿y cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues hay dos técnicas también muy famosas de diagnóstico. Por una parte está la PCR. La PCR es una técnica de diagnóstico directo, lo que nos permite determinar la presencia del virus en la mucosidad faringea, se coge una torunda, un escobillón, se introduce por la nariz o por la boca y se toma una muestra de la mucosidad faringea. En esa mucosidad es donde se determina la presencia del virus, concretamente el material genético del virus. Es una técnica diagnóstica que se positiviza pronto, en el primero o segundo día ya nos puede dar positivo y lo que nos traduce es que el paciente está en fase contagiosa o no. Evidentemente si hay virus en la faringe a la hora de toser o de estornudar, pues los traslada, los transmite a la persona que tiene enfrente y por tanto la puede contagiar. Por otra parte están los test rápidos. Los test rápidos son una técnica diagnóstica indirecta, no determina la presencia del virus sino que lo que determina es la reacción defensiva del organismo frente al virus, los anticuerpos. Aparece un anticuerpo de la fase aguda en la IgM que aparece a partir del día 7, se eleva hasta un máximo del día 14 y de ahí comienza a declinar hasta el día 21, por tanto entre la segunda y la tercera semana de la infección. Sobre el día 16 o 17 se produce un segundo pico, una aparición de un segundo anticuerpo, la inmunoglobulina G, y ésta se mantiene a lo largo de los meses elevada. Este es el anticuerpo realmente de la protección, la inmunidad. Bien, ¿cómo se ha hecho el tratamiento de esta enfermedad? Pues el tratamiento de la enfermedad se ha escalonado en distintos niveles en función de la gravedad del paciente. Un primer nivel es la utilización de los antibióticos, los antibióticos tipo acitromicina o ceptirasol. Una vez que tienes una neumonía vírica, lo que no quieres es que se sobreinfeite con una neumonía bacterial. También se han utilizado antipalúdicos, también muy famosos la hidroxicloroquina y la cloroquina. Y realmente no porque el COVID produzca paludismo, sino porque tiene un efecto colateral de estos fármacos de antiinflamación. Se utiliza realmente por este efecto antiinflamatorio de estos fármacos. También se utilizan, lógicamente es una infección vírica, los antivirales, con la finalidad de evitar la infección de la propia célula e intentar controlar la replicación viral. Y por último, se utilizan unos fármacos muy concretos, que no se utilizan nunca en otro tipo de neumonías, que son los bloqueadores de las interleuquinas, de estas citoquinas que habíamos comentado. Un bloqueador de la interleuquina 6, del tocilizumab, y un bloqueador de la interleuquina 1, el anaquina. Estos son más o menos los esquemas terapéuticos más habituales de la infección, aunque realmente se han propuesto y se han propuesto infinidad de ellos y realmente todavía hay mucha discusión sobre cuál es el más apropiado. En relación a cómo los centros de Quirón Salud se han preparado realmente, cómo se ha actuado a partir de esta situación que hemos vivido, pues realmente hemos actuado a todos los niveles, estamos preparados a todos los niveles. Desde el acceso a los centros de Quirón Salud, en todos los centros se le pregunta al paciente por una serie de encuestas sintomatológicas, pues la fiebre, la tos, se le toma la temperatura y se le provee de una máscara si realmente el paciente no la toma. Lógicamente, si en esos síntomas aparece alguno de alarma, pues el paciente se dirige directamente a la zona de urgencias y ahí finalmente se le diagnostica. También hemos actuado lógicamente en todos los procesos de limpieza. Hemos implementado nuevos procesos de limpieza garantizando que los productos de limpieza que se utilizan lógicamente tengan un efecto viricida y que elimine realmente la presencia del virus. Se han puesto en marcha algunos procesos con otras técnicas de desinfección, como puede ser el uso de la luz ultravioleta o la aerosolización con peróxido acético, que nos permite desinfectar los equipamientos, los buzos, incluso las mascarillas. Realmente estas técnicas incorporadas recientemente han permitido volver a utilizar estos productos. También hemos, lógicamente, actuado a nivel de las instalaciones. La verdad que ha sido un auténtico desafío porque hemos tenido que hacer prácticamente dos hospitales en uno. En el servicio de urgencias hemos puesto en marcha un servicio de urgencias para pacientes COVID, con sospecha de COVID, y otros servicios de urgencias para pacientes no COVID. Si un paciente, por ejemplo, viene con un esguice, no se va a cruzar nunca con un paciente que venga por fiebre o por tos. A nivel de la hospitalización, esta separación de servicios la hemos hablado con los niveles. En Pirón Salud hemos puesto en marcha nuevos procedimientos de limpieza y desinfección en todas las estancias del hospital, tanto en el servicio de urgencias como en hospitalizaciones, en consultas y en quirófanes. Hemos determinado algunos quirófanos concretos para hacer la cirugía de enfermos y otros libres. En definitiva, lo que hemos intentado es garantizar la seguridad. Los pacientes están volviendo a nuestros centros con esa tranquilidad. Esa seguridad aquí no se va a infectar. Es importante volver a recuperar. La atención a esas enfermedades crónicas, reticulorías y cardíacas, incluso. Generalmente, durante todo el proceso de la pandemia, no se va a infectar. Todo este conocimiento que hemos adquirido en los centros lo hemos trasladado a la empresa Quirón Prevención, para que la vuelta al trabajo en las empresas tenga seguridad y trabajar realmente puede incorporarse con toda tranquilidad. Y esto es lo que mi compañero Ignasi, a continuación, va a explicar. Muchas gracias. 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 Doctor Marín, nuestra primera intervención. Ahora le vamos para el posterior turno de preguntas y ahora damos paso al director de negocios de Quirón, Ignasi Colimbres. Señor Colimbres, por por favor, cuando usted quiera. Muchas gracias, primero todo encantado de participar en este webinar. Bueno, nosotros queríamos comentar cómo enfocamos la reincorporación a la actividad post-COVID, ¿no? Es decir, estamos en una situación de shock, de shock como ciudadanos, pues imaginaros cómo nos sentimos también como empresa, ¿no? Cuando emprésemos de decir vamos a reincorporarnos a la actividad, pues cómo pasamos del shock a la acción, ¿no? Aquí nos ha comentado el doctor, el doctor Amancio, muy bien, un plan ya de contingencia de reincorporación en uno de los sectores más afectados, uno de los sectores más esenciales que han sido el sector sanitario, ¿no? De ahí seguro que hemos sacado muchas conclusiones y muchas, diríamos, acciones que tomar, pero lo que es importante es que pensemos que si en la empresa desde siempre el cliente es lo más importante, ahora toma un papel importantísimo el empleado. Es decir, hemos de proteger adecuadamente el empleado porque ellos nos protegerán adecuadamente a nuestros clientes. ¿Qué son los nuestros planes de actuación o el plan de reincorporación a la actividad post-COVID? Bueno, podríamos decir, y si me permiten, les comentaré que hay dos maneras de afrontar una pandemia de este tipo, lo que llaman los expertos la manera o el modelo de mitigación y el modelo de supresión. Les hablo o los hablo de estos dos modelos porque verán que en el modelo de mitigación está la respuesta a los planes de reincorporación de las empresas. Diríamos, una sociedad o un colectivo puede afrontar una pandemia de este tipo con un plan de mitigación. ¿Qué es un plan de mitigación? Es un plan de aceptar que esta pandemia, que el virus, ha venido para quedarse durante un tiempo. Por tanto, que este virus no es pasajero. Un plan de mitigación, un modelo de mitigación implica que el colectivo al cual está sometido debemos de tenerle unas pruebas, unos controles para saber qué sucede con este colectivo. Por tanto, estos planes nos ayudan a ser selectivos desde el punto de vista de qué? De establecer controles, de establecer planes específicos que nos llevarían en todo caso a cuarentenas selectivas. Este sería el modelo, por ejemplo, de Corea o de Hong Kong, el modelo de cómo ha afrontado la pandemia. Después hay otro modelo, que es el modelo de la supresión, que si me permitirán es un modelo más latino. Es el modelo que ha utilizado España, Italia y otros países para afrontar esta pandemia. Y es el modelo de decir, bueno, pensar que esto es pasajero, que la no disponibilidad en tiempo y forma de las pruebas de los test, etcétera, así como de los equipos de protección, lo que hace es que la única solución ha sido el confinamiento total, el cierre total de las empresas. Esto nos lleva a que en un momento de fase de desescalada, hemos de comenzar a qué? A recuperar la nueva normalidad. Por tanto, hemos de ir a fases de mitigación, hemos de ir a planes de reincorporación, hemos de establecer planes muy concretos para saber, en este caso las empresas, qué es lo esencial en su actividad. Es decir, qué tendremos que proteger de la empresa como esencial en su actividad. Las empresas tendremos que conocer cuáles son aquellos aspectos o aquellas acciones importantísimas y básicas para poder mantener la empresa activa a flote y trabajando. Por tanto, tendremos que tener unos planes de medidas higiénicas básicas, unos planes de medidas de distensionamiento interpersonal, unas medidas organizativas que pueden venir desde los turnos de trabajo, el teletrabajo, hasta no tener aglomeraciones en las entradas o horas de salida de la compañía. Tendremos que tener un modelo para establecer un plan de prevención de los contagios y esto es muy, muy importante. Es decir, no solo en estos planes, diríamos, de reincorporación a las empresas nos caben las medidas técnicas. Tendremos que saber y tendremos que controlar perfectamente el estado epidemiológico de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque en función de tendremos que tomar determinadas medidas. Tendremos también trabajadores que son sensibles, mucho más sensibles a esta enfermedad. Tendremos que conocer estos trabajadores y poder adoptar las medidas. Y como les decía, como esta enfermedad, este virus ha venido para quedarse durante un tiempo mientras no tengamos otras medidas como son la vacuna, etcétera, nos surgirán casos y la empresa que tendrá que tener cuáles son las medidas de actuación delante de una sospecha o activación de un caso. Por tanto, podríamos decir, ¿qué son estos planes? Hombre, estos planes podríamos decir, si el Ministerio de Sanidad, las comunidades ya nos dan determinadas instrucciones de cómo hemos de hacer esto y nos dan determinadas recomendaciones de cómo actuar. Perfecto, son perfectas, pero esto no nos sirve si no lo bajamos y lo escalamos a la necesidad de cada empresa. Y una cosa son las medidas técnicas y otras son las medidas, como les comentaba, de conocer el estado de salud de los trabajadores que tenemos. Cada día nuestro trabajador viene a nuestra empresa, cada día este trabajador tiene un estado de salud. No quiere decir ni mucho menos que cada día este trabajador le tengas que realizar una prueba, faltaría más, pero sí que implicaría que cada día este trabajador tendrá, por ejemplo, que reportar si su estado de salud es normal o no, si ha tenido algún síntoma o tendremos que poner, por ejemplo, en determinados tipos de empresas que el volumen de personas que entran y salen del abismo es elevado, un control de temperaturas, etc. Por tanto, el estado de salud se convierte en una parte básica de estos planes de reincorporación. Esto quiere decir hacer pruebas por hacer pruebas, ni mucho menos. En Quirón, en Quirón llevan en sí determinadas pruebas, como nos ha comentado el doctor, pruebas de té rápido, serológicas o PCR. Cada una tiene su ámbito de actuación y estas pruebas nos sirven para conocer el estado epidemiológico de la plantilla y poder tomar las medidas. En este caso, por ejemplo, desde Quirón Prevención, bueno, tenemos una PP, que es la PP Mi Salud, en el cual las personas, los trabajadores que realizamos las pruebas tienen una tarjeta que llamamos de inmunidad. En función de la prueba, tienen el historial de las pruebas realizadas respecto a esta enfermedad al COVID y en qué situación se encuentran. Es decir, tendrán un semáforo rojo en aquella situación en que están en enfermedad y, por tanto, de confinamiento, en estado o en señal verde, en aquellas que haya inmunidad, el 5% que decíamos más o menos, de libre trabajador y, por tanto, libre trabajador para moverse, aquellas que están en un riesgo vigilado, un riesgo en estudio, de color amarillo, y después habrá aquellas que están en un riesgo controlado actualmente. Estas estrategias, ¿qué nos permiten? Bueno, nos permiten conocer y si esto fuera, diríamos, aplicable al conjunto de un colectivo, podríamos llamar sociedad, municipio, colectivo de empresas, nos permitiría tener mucha más tranquilidad respecto a cómo están nuestros trabajadores, cómo están nuestros ciudadanos. Esto nos permite, nos tenemos un código QR en el que permite, pues, tener esta información absolutamente disponible, individualizada, con, diríamos, cumpliendo toda la protección de datos, pero nos permite que el trabajador, la persona o ciudadano tenga un conocimiento trasladable de lo que es su estado de salud respecto a esta enfermedad. Todos estos planes están muy bien, pero necesitamos garantía, todos, la sociedad y las empresas. Por este motivo, desde Quirón Prevención lo que hemos lanzado es un certificado, con las principales certificadoras del país, que le llamamos Empresa Certificado Protocolo Seguro COVID. Lo que viene, diríamos, a asegurar este certificado es que la empresa, el colectivo al cual está sometido este plan y acaba con un certificado, lo que cumple son los máximos estándares desde el punto de vista de los procesos de seguro o de control del riesgo COVID. ¿De acuerdo? Para nosotros hay otros procesos de certificación que están en el mercado. Para nosotros aquí la importancia está formando parte de un grupo como es Quirón, que este certificado tiene siempre en cuenta la variable del estado de salud del trabajador y, por tanto, tiene siempre en cuenta la parte sanitaria, no solo las medidas técnicas. Las medidas técnicas son importantísimas, necesarias, pero el estado epidemiológico de la empresa, del colectivo de trabajadores, forma una parte vital de estos planes. Por tanto, diríamos, estos procesos parten de un plan estratégico que serían líneas básicas. El plan estratégico podría ser las líneas que marque el ministerio de lo que ha de cumplirse desde el punto de vista de medidas, pero después ha de pasar a un plan operativo. Es decir, yo como empresa, ¿cómo aplico esto? Hay empresas que será muy fácil o será más fácil las distancias de seguridad, las distancias interpersonales. Habrá empresas que por su trabajo será mucho más complicado. Habrá empresas que será mucho más fácil, diríamos, el teletrabajo, los turnos, etcétera. Por tanto, este plan estratégico ha de pasar a un plan operativo y este plan operativo ha de ser aplicado, diríamos, a escala y diseñado específicamente para esta empresa. Con esto sí que podemos y somos capaces, mediante auditoría externa, con certificaciones, diríamos, de las certificadoras principales del país, asegurar que estos procesos se cumplen y, por tanto, la empresa o el colectivo tiene cumplimiento máximo de lo que sería un protocolo de certificación segura. No quiero extenderme mucho más. Yo creo que es más importante que en las preguntas surja un poquito el debate. Lo que yo les quería como resumen es decir, hemos de pasar del shock que tenemos y el shock como ciudadanos al shock como empresa. Nuestras empresas cambian. Nuestras empresas no son las mismas que dejamos en marzo. Nuestras empresas tienen un antes y un después. Y estas empresas no necesitan medidas aisladas. Estas empresas necesitan que nosotros, como empresarios, como trabajadores, tomemos liderazgo, cojamos un plan, un plan de reincorporación a la actividad y este plan, además, tenga después una secuencia que nos permita poder demostrar lo que sería una certificación. Toni, si os parece, aquí hay que volver. Muchísimas gracias, señor Colimbre. Empezamos, pues, con el turno de preguntas. La primera para el doctor. ¿Qué tipos de test existen, doctor? Bueno, lo expliqué brevemente al inicio de la intervención. Básicamente existe la PCR, que es una, como he comentado, lo que busca esa técnica es la detección directa del virus en la mucosidad paríngia y lo que realmente se mide es la presencia de material genético del virus en la mucosidad. Decía que está relacionada con la contagiosidad. Lógicamente, si la PCR es positiva, lo que nos informa es que estás infectado y que además eres contagioso. Y por otra parte están los test serológicos, que realmente son los test rápidos. Los test rápidos hay distintos tipos. Uno son los test rápidos cuantitativos. Lo que nos dice es que efectivamente tienes el test y la cantidad de anticuerpo. O sea, tienes anticuerpo y la cantidad de anticuerpo que tienes. ¿Perdón? Ahora. Ah, ok. Se me ve ahora. Vale. Perdón. Decía que había test cuantitativos que nos dicen efectivamente la presencia, nos determinan la presencia de anticuerpo y lo titulan. Nos dicen un nivel de anticuerpo que hay en sangre y esto nos permite establecer más o menos el momento del proceso infeccioso en el que nos encontramos. Y luego están los test cualitativos. Lo único que nos indica es que hay anticuerpo y lo que efectivamente nos comunica que ha habido contacto con el virus. Ese paciente ha tenido contacto con el virus y se ha defendido contra el con la presencia de los antiguos. Pregunta para Ignasi Colindres. ¿Cuál es el objetivo final de un plan de reincorporación a la actividad? Yo diría que el objetivo es lo que os comentaba antes. Es decir, el plan de reincorporación intenta que no apliquemos medidas, diríamos, sueltas, sino que lo que tengamos es el conjunto de medidas para poder abordar de manera eficiente lo que sería el riesgo. Para mí es lo que también les comentaba antes. Es el modelo de mitigación. La empresa debe tener un modelo muy claro de cómo vamos a controlar el riesgo de COVID en nuestra empresa. Para el doctor Marín, ¿son los hospitales seguros y podemos ir sin riesgo de contagiarnos? Bueno, efectivamente los centros de Quirón Salud podemos decir que son seguros y de hecho nuestros pacientes están viniendo a nuestros centros con un estado de tranquilidad y seguridad porque son conscientes de que hemos puesto en marcha muchas medidas, como hemos comentado, desde el acceso, esa separación de servicios que se traslada desde el servicio de urgencias hasta la hospitalización, los quirófanos e incluso la UCI. Evidentemente hemos actuado también sobre nuestros trabajadores. Todos los trabajadores de Quirón Salud están testados y han salido, afortunadamente, mayoritariamente negativos, pero en el caso de que han dado algún positivo, pues los hemos lógicamente confinado, los hemos mandado al confinamiento durante dos semanas y solo se han podido reír con el trabajo cuando han dado negativo. También, como decía, muy importante, también hemos prestado especial atención a nivel del acto quirúrgico, la cirugía, puesto que hemos puesto en marcha un preoperatorio inmediato de tal manera que el paciente que va a ser intervenido en nuestros centros, pues 24-48 horas antes de la intervención se realiza una PCR para descartar evidentemente que el paciente padezca calumbre. Por tanto, hemos actuado a nivel desde las instalaciones, desde los trabajadores asegura a los pacientes nojos. Es importante que acudan al centro para no agravar la patología de los COVID. El proceso de certificación, protocolo seguro COVID-19, ¿en qué se diferencia el plan estratégico con el operativo? Yo creo que es muy importante. Siempre nos quedamos en que tenemos cuatro líneas de acción, ya que son las líneas bajas, desde ahí que nos van a proceder. En este caso, yo diría que a veces con sistematicalidad trabajamos en el fin de hoy. En este caso, no podemos hacer un procedimiento prequirúrgico que incluye la prueba COVID, para garantizar la seguridad del paciente y de los profesionales sanitarios. La aplicación, la aplicabilidad de las líneas básicas, la compañía, en cada una de las medidas que tomamos en todos los centros. La nuestra diferenciación en el caso es un final. Con todas las líneas básicas, esto es lo que tenemos en la ciudad. Lo que tendremos es un riesgo muy importante en nuestras empresas. Por tanto, las líneas básicas, líneas estratégicas, va a su plato operacional, que es cada una de las líneas de actuación. ¿Qué hago? Si me permitéis, aquí voy a ser bastante claro. Es decir, cojo mi Excel y digo, ¿qué acciones hago? ¿Quién es el responsable? ¿Y cómo las sigo? A partir de ahí tendré esta seguridad y que estoy haciendo las cosas mínimamente. Doctor Marín, hoy hemos conocido, tanto en el diario Levante como en el diario Información, los resultados de la encuesta de serología, que revela que solo ha pasado el virus alrededor alrededor de un 3%, 2 por 5 o 3% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué le sugiere esa cifra? Bueno, es una cifra positiva por una parte porque realmente vemos que no ha habido infección, no ha habido pacientes, no ha habido realmente problemas de salud importantes en la comunidad, pero por otra parte pues un poco de incertidumbre porque realmente quiere decir que el 95% de la población no ha tenido contacto con el virus. Por tanto, es susceptible de infectarse. Es un dato que hay que ser prudentes a la hora de interpretar en el sentido positivo o negativo realmente. Evidentemente, cuanto más población susceptible de ser infectada, pues más peligro de rebote en una segunda ola. Esto lo que nos va a condicionar es que las medidas a tomar se mantengan a lo largo del tiempo para garantizar que ese pico no se vuelva a producir de forma incidental y grave y de forma en corto plazo de tiempo, sino que realmente es un proceso de contagio que tendrá que darse hasta que no aparezca la vacuna o se alarga de una forma de la pandemia. Señor Colindres, ¿qué valor aporta al trabajador la tarjeta de inmunidad COVID-19 a la que se accede a través de la APP Mi Salud? Esa tarjeta lo que intenta ser, diríamos, es el estado individualizado del trabajador desde el punto de vista de esta enfermedad. Se ha hablado mucho de las tarjetas de inmunidad, de si es una medida, etcétera. Lo que está claro es que al final cada trabajador tendrá su historial y lo que es bueno es que ese trabajador tenga este historial dentro de estos planes al día. Esa tarjeta de inmunidad Mi Salud lo que aporta es una posibilidad de que el trabajador tenga perfectamente claro desde el punto de vista de esta enfermedad cómo está, en qué situación está actualmente y además lo que permite es un chat médico. Le permite, diríamos, al contactar con esa tarjeta. Al descargarse la tarjeta le implica que ese chat médico decide cualquier duda, cualquier problema respecto a ello, contactará con un chat médico y le dará pues la respuesta más adecuada. Esa tarjeta lo que le da el valor es de conocer en cada momento en qué estado estoy desde un punto de vista individual respecto al COVID. Doctor Marín, ¿dispone de datos sobre la capacidad de respuesta que Quirón ha registrado en cuanto a atención a pacientes del COVID en esta crisis? Pues realmente la contribución del grupo Quirón Salud a la lucha contra la pandemia ha sido bastante importante. Prácticamente el 13% de los pacientes han sido atendidos a los centros de Quirón Salud. Fundamentalmente los centros de Madrid y Barcelona que realmente han soportado el máximo peso de esta actividad asistencial. Han trabajado de forma coordinada, lógicamente, con las consejerías de salud y todo eso pues realmente han supuesto un esfuerzo importantísimo. Hasta que hay ingresos, 1.400 camas de hospitalización, 400 camas de UCI. En fin, ha sido realmente un esfuerzo británico, diría yo, pero hemos contribuido de forma definitiva y decisiva a la lucha contra la pandemia. Ignasi, tres preguntas consecutivas para usted. ¿Los trabajadores de una empresa, cuando vuelvan, deberán llevar mascarilla de manera obligada mientras trabajan? La respuesta es bastante clara. Es decir, si no se puede controlar el riesgo de ninguna manera, la respuesta es sí. Y mi recomendación aquí es siempre le daremos una mascarilla al trabajador. Y el trabajador, en función de si no puede guardar la distancia mínima de seguridad, esta mascarilla es de obligatorio uso. Si yo estoy trabajando en mi despacho en una oficina y estoy sin ninguna actividad más que en mi despacho, allí me podré sacar la mascarilla. Por tanto, mi recomendación es mascarilla al trabajador, siempre. Utilización vendrá en función de si puede o no cumplir las medidas de distanciamiento. En ese alilo de ello también le preguntan qué protocolo de limpieza deberá haber en la sala comedor de descanso y en los aseos. ¿Los trabajadores deben hacer algo? Aquí es responsabilidad de todos. La limpieza primero tendrá que ser una limpieza que la empresa, es el colectivo que habrá de poner y una limpieza que cumpla todos los condicionantes del protocolo de limpieza. Este plan, este plan que os comentaba, ha de tener un apartado específico que es el protocolo de limpieza. Y ha de tener los productos, los desinfectantes, etc., es adecuado, hay de tener un protocolo. Pero después hay una actuación y responsabilidad de cada uno de nosotros. En esta pandemia, en esta situación, cada uno de nosotros somos foco de contaminación. Por tanto, si yo tengo un pañuelo, tendré que saber dónde dejo este pañuelo. Si yo he tocado determinada acción o determinado equipo, tendré que ver, y este plan me tendrá que decir cómo limpio esto. Después habrá un protocolo de limpieza, que será con la frecuencia que se marque por protocolo. Cada tantas horas, cada cuando ha salido alguien, etc. Pero la responsabilidad también en este caso estará en cada uno de nosotros trabajadores. Y el plan lo ha de especificar. No nos quedemos con que ya limpiará y vendrá el protocolo de limpieza, sino que esta enfermedad, este virus, no se controla si no hay una responsabilidad absoluta de cada uno de nosotros. Precisamente también otro lector se pregunta si en mi empresa hay fichado digital donde los trabajadores ponen su dedo para entrar y para salir. ¿Se deberá seguir fichando a pesar del alto riesgo de posible contacto? La respuesta está muy clara. Es decir, si el fichaje es digital y es en la huella digital, no se puede utilizar si no hay otra medida. Por tanto, la respuesta es no se puede utilizar. Se tendrá que ver en este plan, os comentaba la importancia y me reitero mucho de este plan, es ver cuál es otra forma, otra manera que la empresa tendrá que dotar para fichar o controlar los horarios. Pero en este caso, este modelo no sería aceptable para controlar el tiempo. Doctor Marín, le preguntan a usted qué medidas de seguridad hay ahora en el hospital diferentes. Los pacientes tenemos, se pregunta nuestro lector, ¿tenemos que ir con mascarilla y guantes? Sí, efectivamente también es obligatorio utilizar las mascarillas y los guantes. Realmente, como hemos dicho, incluso nosotros en acceso a los centros, si el paciente no la porta, pues se la damos, lógicamente. Con el ánimo, efectivamente, como dices, de evitar el contagio. El paciente es susceptible de trasladar el virus. Realmente, pues la mascarilla es una medida de evitar la extensión de la enfermedad. Sí, hay una nueva pregunta para el doctor Marín. ¿Se puede obligar a los trabajadores a realizar una medición de la temperatura en el centro de trabajo? Pues, de hecho, nosotros sí que lo hacemos. Lógicamente, también es verdad que tiene carácter voluntario. A la entrada, pues se le pregunta, salvo que alguien expresamente quiera renunciar a tomársela, pues, lógicamente, en general, nosotros la tomamos, salvo que alguien claramente niegue y es libre de rechazar el test de la temperatura. Uno de nuestros lectores, Pablo Cubero, pregunta, buenas tardes. Pues, he leído acerca de pinturas para evitar contagios a través de las superficies basadas en llevar el pH a valores superiores a 13. ¿Qué nos puede decir o recomendar de las mismas? A ver, aquí hay bastante literatura en muchos de estos temas y, por tanto, yo aquí lo que sería es muy cauto, sería muy, muy cauto. También hay, por ejemplo, ahora posibilidad de poder en superficies ver si existe el virus o no, con muestreos, etc. Por tanto, hoy sería cauto. Es decir, a mí, lo que comentáis en el tema de pintura, etc., desconozco realmente, pero yo un criterio, prudencia. En estos casos, prudencia. Es decir, para mí, que tenga esta pintura lo que me implicaría es que tomaría las medidas igual y si esta pintura, en teoría, me da un nivel más alto de protección, estaría más seguro. Pero, cautela. Doctor, ¿una persona que ya superó el virus puede volver a contraerlo? Pues esa respuesta es complicada porque, ciertamente, han surgido distintos artículos recientemente donde aparentemente pacientes que fehacientemente habían pasado la enfermedad se han vuelto a contagiar. Por otra parte, se pueden interpretar por haber sido falsos positivos, pacientes que inicialmente se habían diagnosticado de la enfermedad, pero realmente no lo hubieran. Todavía es pronto, necesitamos más tiempo. Esta enfermedad realmente, pues, como vemos, convive con nosotros desde hace no más de tres meses y quedan muchas dudas por resolver y una de ellas, sin duda, es esta. Ignasi, ¿quién elabora el plan de reincorporación? ¿Se debe modificar la evaluación de riesgos en cada una de las fases? Comienzo para la última, sí. En cada una de las fases de escalado se ha de reevaluar o hacer una anexo a la evaluación de riesgos porque hay condiciones distintas. Por tanto, sí. ¿Quién es el responsable de realizar el plan de reincorporación? El responsable de liderarlo es la empresa. La empresa tendrá su, el empresario en este caso, tendrá, por ejemplo, su servicio de prevención en este caso. Puede ser que elabore el plan de reincorporación. Pero si me hablas de responsabilidad, el empresario. Doctor Marín, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer el test? Pues tampoco es una respuesta clara. Evidentemente, depende de la interpretación y del tipo de anticuerpo que se tenga, que se adquiera. En una fase aguda, donde se produce la elevación de la inmunoglobulina M, lo que hemos denominado el anticuerpo de fase aguda, realmente lo que nos está diciendo es que estamos en plena infección en ese momento, pero en la fase posterior, donde se produce la elevación de la inmunoglobulina G, aproximadamente, como decíamos, a partir del día 18 de la infección, pues este anticuerpo es el que nos va a conferir la protección. Luego, si tuviéramos un esquema de anticuerpos con una inmunoglobulina M negativa, con una inmunoglobulina G positiva, podríamos considerar que hemos terminado y no hay que volver a testar al paciente. Pero, como decía, aún así, enlazando con la pregunta anterior, pues no estamos 100% seguros de que se produzca una inmunidad sólida, una inmunidad permanente para el paciente. Por tanto, bueno, habría que ver la evolución de la enfermedad y reconsiderar la posibilidad de volver a hacer test incluso, sí, básicamente volver a testar al paciente. También para usted, doctor, le preguntan a la lectora, ¿cree usted que habrá alguna vez inmunidad? Pues estoy convencido de que sí, ¿no? Yo creo que la inmunidad vendrá de la mano de la vacuna. Bueno, evidentemente, cuando salga a los medios una vacuna científicamente testada y que demuestre, pues, esa inmunidad, o sea, en realidad lo que hace la vacuna es generar ese segundo anticuerpo que habíamos comentado, o sea, esa inmunoglobulina G, ¿no? Cuando aparece esa inmunoglobulina G con una vacuna adecuada, pues podemos considerar que efectivamente el paciente estará inmunizado y estará protegido con la vacuna. Ignacio Fabiana le pregunta, ¿son recomendables las cabinas de satinización previo al ingreso a las empresas, ya sea con sustancias o baños de ozono? Por ejemplo, otra cosa que comentábamos antes, el ozono. El ozono tampoco, diríamos, está probado que realmente respecto a la desinfección del virus tenga una afectación importante. Entonces, es lo que os decía antes, todas estas cosas tienen su cautela. Yo les diría en este caso que en cada caso se habría de analizar cuál es el tipo de empresa, qué desinfección se hace, dónde se realiza esta desinfección antes de la entrada, etc. Pero, repito, por ejemplo, el caso del ozono no está, diríamos, perfectamente probado que el ozono sea una desinfección absoluta para, y tiene sus contraindicaciones también, y sea una desinfección absoluta para este virus. Doctor, ¿se hacen PCRs a todos los pacientes quirúrgicos, incluso para cirugía menor? Bueno, nuestro protocolo de cirugía, pues efectivamente incluye la PCR para la inmensa mayoría de las intervenciones. Fundamentalmente, se hace por el riesgo que conlleva la cirugía en paciente COVID. Realmente, la enfermedad COVID complica mucho el posoperatorio y es preceptivo para nosotros establecer esa detección previa, esa detección precoz en torno a las 24 o 48 horas de la intervención para dar la seguridad de la intervención y de la cirugía. Es verdad que hay un protocolo, me consta que se está elaborando a nivel de ministerio y que próximamente va a ser publicado y va a aportar bastante luz y orden a las indicaciones de la PCR en el ámbito de la cirugía. Manuel Carrillo también le pregunta, doctor, ¿podemos sustituir la PCR previa a la cirugía con el test serológico por fotoluminiscencia? Pues el test serológico por fotoluminiscencia realmente es una forma de medir también la presencia de anticuerpos. Por tanto, fíjense que como comentábamos en la introducción, realmente para que el paciente desarrolle la presencia de anticuerpos requiere al menos una semana. Esa ventana de una semana estaría desprovista de, digamos, de diagnóstico, que sin embargo con la PCR sí que lo aporta. Porque, recuerdo, recordamos que se positiviza prácticamente desde el principio de la infección. Por tanto, no debe sustituir la indicación de la PCR en el preoperatorio. También le preguntan, a nivel de salud digital, telemedicina de cara a los pacientes, ¿qué medidas de mejora han adoptado en Quirón? Bueno, efectivamente la telemedicina ha llegado para quedarse con nosotros. Evidentemente ha generado una buena expectación por parte del paciente y por parte del profesional. Hay muchas consultas y muchas especialidades que se han adaptado muy bien a telemedicina. Y realmente, pues es un recurso que ha permitido, ha puesto en contacto con mucha seguridad al paciente con su médico. Por tanto, efectivamente es una buena opción. La verdad que la pandemia nos ha acercado a esta solución técnica. Y realmente, pues sí, la hemos implementado en todos los centros de Quirón Salud. Y de hecho, pues más allá del problema, de la crisis pandémica del coronavirus, sin duda alguna esta prestación se va a quedar para ser usada por los... Ramiro Pareja, doctor, también se dirige a usted para preguntarle ¿qué medidas hay que considerar en un gimnasio de fisioterapia, tanto para el paciente como para el fisioterapeuta? Bueno, en el gimnasio básicamente hay que considerar la distancia, la distancia entre pacientes, entre pacientes. Y para lo cual, pues hay que garantizar que el ritmo, digamos, el tiempo de dedicación al tratamiento, pues sea adecuado. Normalmente, lógicamente, lo que hemos hecho es alargarlo para que no se produzca la aglomeración en los gimnasios de fisioterapia de los pacientes. Por otra parte, entre el fisioterapeuta y el paciente, pues requiere también medidas de control, pues el uso de la mascarilla, sin ninguna duda, y la utilización de guantes en todo. Ignasi, pregunta para usted. Si no es así, me corrige, porque esos términos yo no los conozco, pero en los protocolos, se pregunta María, dice, ¿en los protocolos de vigilancia de la salud se incorporará la realización del test de IgG e IgM? A ver, diríamos, la situación actual en la que estamos es lógico que esta, diríamos, necesidad esté dentro, ¿no? Pero esto no será lógico de aquí un plazo de tiempo. Yo diría, sí que en los reconocimientos médicos normalmente hacemos extracción de sangre y, por tanto, lo lógico es que en este periodo y dentro de los planes de reincorporación, cuando venga el trabajador a hacer el reconocimiento médico, se haga la prueba de serología por extracción de sangre siempre y cuando esté dentro del plan y sea prescrita y necesaria. Por tanto, ¿se quedarán para el futuro? No. ¿Son de utilidad ahora y podrán entrar dentro de los protocolos de vigilancia? Sí, y en función del plan de reincorporación y el plan de reincorporación y seguimiento. Doctor, ¿qué secuelas puede dejar el virus? Bueno, realmente se están describiendo muchas secuelas en pacientes que han sido de alta e incluso han vuelto otra vez a ingresar. Básicamente, las más importantes o las más limitantes para los pacientes tienen que ver con la vía pulmonar, lógicamente, por el órgano pulmonar, y la fibrosis, entonces, toda esa fase inflamatoria que hemos comentado al principio, realmente se va consolidando y aparece una fibrosis pulmonar importante que incluso lleva en algunas ocasiones a los pacientes a plantearse la necesidad de hacer un trasplante pulmonar. Bueno, también se han descrito procesos de arritmia a nivel miocárdico, con una miocarditis relacionada con el virus. Van surgiendo poco a poco y se van conociendo más estas complicaciones relacionadas con el padecimiento de COVID-19. También le preguntan a usted, doctor, si debemos comenzar a realizar nuestras revisiones con normalidad. Sí, lo que decía al principio, yo creo que la pandemia ha condicionado mucho, hemos prestado demasiada atención a lo que es esta enfermedad, esta infección, y poco a poco, teniendo en cuenta que nuestros centros son seguros, pues el paciente y nosotros mismos debemos tener la conciencia de ir recuperando la atención a las enfermedades crónicas, a su seguimiento y a su tratamiento, para que realmente volvamos a un sentido lógico de la asistencia sanitaria, más allá de esta fase de dos meses que hemos padecido. Yo creo que la pandemia ha requerido tanta atención que hemos dejado un poco olvidado estas patologías crónicas y es el momento de, sin ninguna duda, de repente. Le preguntan precisamente también, doctor, si pueden agravarse o complicarse las cirugías si no se acude a tiempo. Sí, de hecho, lo hemos venido observando. En esta fase más, cuando la fase más intensa de la pandemia nos azotaba en los centros, realmente cuando veíamos en urgencias pacientes, pues, por ejemplo, con una apendicitis o con otro tipo de perforaciones intestinales, veíamos que el paciente había esperado mucho tiempo en su casa, probablemente, bueno, no probablemente, con seguridad, por miedo, a venir a un centro sanitario y contagiarse con el virus, pues, esperaba en casa hasta situaciones muy avanzadas y realmente la cirugía era más complicada. Aparecian peritonitis, aparecian plastrones abdominales, es verdad que lo hemos vivido y es cierto que las cirugías se han complicado precisamente porque el paciente ha esperado más tiempo de lo habitual y de lo que se le ha recordado. Ignacio, dentro del plan operativo, ¿se puede o debe tener en cuenta el medio de transporte, esto referido a la no utilización del transporte público, sino provisto por hospitales o empresas, teniendo en cuenta la coordinación de actividades empresariales? ¿Se debe tener en cuenta el medio de transporte? Sí, aquí hay dos medios de transporte, el medio de transporte diríamos del itinerary, que yo voy del lugar de casa al trabajo o voy entre trabajo porque me desplazo por motivo del trabajo, en todo caso se ha de tener en cuenta sí y se han de ver qué medidas. Por ejemplo, si yo he de dar al trabajador una mascarilla quirúrgica y la he de dar cada día porque el trabajador en mi centro lo tendrá que utilizar, pues, una medida puede ser la doy al día antes para el día siguiente y ya me viene de casa el transporte público con esta mascarilla y, por tanto, estoy ya dándole al trabajador la protección desde su casa o centro de trabajo. La respuesta es sí, nos hemos de preocupar de todo desde que el trabajador sale de casa hasta que vuelve a su oficinio. Es nuestra responsabilidad y ahí nos jugamos no solo desde el punto de vista de los rebrotes y la enfermedad, nos jugamos también el mantenimiento de la empresa y de sus trabajadores que hay un contagio y al final hay contagios extensos, etcétera, la actividad de la empresa se verá muy rápida. Vicente Navarro López le pregunta al doctor con los resultados de pacientes infectados en España por debajo del 5% según los datos de la empresa epidemiológica que ha utilizado los test rápidos, ¿cuál es su impresión sobre el futuro inmediato? ¿Piensa que vamos irremediablemente a situaciones similares a la medida en términos numéricos este futuro inmediato? ¿Cuál es el resultado en relación con los datos de la comunidad valenciana? Realmente el 5% es bajo, es decir, indica que la población española ha sido poco expuesta al virus y que siendo un dato positivo que, bueno, pues ha habido menos infecciones, otra parte, pues genera mucha incertidumbre de cada forma. Creo que hemos aprendido mucho, hemos aprendido definitivamente estamos preparados para atender de forma salud a los pacientes no COVID. Es importante que acudan al centro para no agravar la patología no COVID. La patología no COVID es un parco que tiene que volver a vivir si no se ha desmanecido. Pues realmente es un porcentaje que tiene que tener una enfermedad que es consciente de la situación y sea un porcentaje 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 Hemos puesto en marcha un procedimiento prequirúrgico que incluye la prueba COVID para garantizar la seguridad del paciente y de los profesionales sanitarios. Importante aquí depende de muchos factores también el sector turístico depende de si es desde un hotel un restaurante o un bar ¿no? Yo os diría se habrá de analizar en cada caso pero aquí habrá que tomar muchas medidas y por ejemplo hablo de una medida desde lo que dábamos en un hotel como se daba como es el kit de bienvenida que dabas el jabón y etcétera tendrás que pensar en un kit de bienvenida que esté para proteger al cliente y este kit podrá ir desde la mascarilla hasta el gel etcétera por lo tanto habremos de pensar que hay mucho recorrido que tampoco pensemos que diríamos que las medidas son de un altísimo coste ni que son medidas de una difícil implicación pero son medidas que se tendrán que tomar pensar y en cada caso se tendrán que ejecutar para mí el problema del sector turístico está en la dificultad de que se retome el sector desde un punto de vista perdón de clientes con naturalidad con determinada fluencia y esto implicará que hay muchas medidas de estas que sean de escalonar pero el sector turístico hoteles restaurantes etcétera tienen diríamos en este sentido un amplio campo de recorrido y ahí tienen toda nuestra ayuda cualquier necesidad que tengan desde Quieron Prevención les echaremos una mano porque estamos convencidos que se puede sacar adelante Doctor María José Cabrera Forrat le pregunta ¿está más desprotegida frente a este virus una persona con problemas de alergia a primaverales que una que no los tenga? Es decir ¿los hace más vulnerables? En principio no está escrito por lo menos que yo sepa una predisposición por parte de los pacientes alérgicos a tener la infección si es cierto que lógicamente en función en función de la gravedad de la sintomatología de la alergia y su afectación a nivel respiratorio pues la infección sí podría contribuir a ser más grave en un paciente alérgico pero predisposición a sufrir la infección pues realmente yo por lo menos no conozco ese dato También le preguntan doctor si es mejor lavarnos las manos ¿con gel o con jabón? Pues yo creo que hay que hacerlo con las dos cosas yo creo que hay que lavarse con jabón y después utilizar el gel para acabar de hacer una buena desinfección Señor Colindres si en mi empresa un trabajador que ya se ha reincorporado al trabajo nos avisa que tiene los síntomas del COVID-19 ¿qué proceso habría que seguir? ¿habría que avisar al servicio sanitario de prevención? ¿habría que investigar los contactos que haya podido tener en la empresa? Sí habría que avisar al servicio de prevención habría que establecer cuáles son sus síntomas que tendrían que valorar y a partir de ahí lo que se tomarían son las medidas delante de un caso de sospecho o activación si es así pues se tendría que avisar viendo qué síntomas y viendo qué acciones se realizarían después en caso de que fuera tendríamos que ver los contactos estrechos etcétera etcétera es lo que les decía dentro del plan debe de una parte muy importante es ¿qué hago como empresa? si se detectan síntomas y no sé si para alguno de los dos yo creo que estas las podrán contestar incluso los dos ¿cuánto dura una mascarilla quirúrgica? Bueno, Ignasi Nosotros lo que recomendamos es una jornada de trabajo lo digo no en el aspecto sanitario sino en el aspecto desde el punto de vista del trabajador laboral una jornada de trabajo una jornada de 7-8 horas para nosotros es lo que dura una mascarilla quirúrgica siempre y cuando el uso sea correcto ojo aquí quitar y poner la mascarilla quitar y poner la mascarilla de manera incorrecta implica un foco de contaminación y por tanto una cosa son las generalidades y nosotros los usos pero no más de 7 horas una jornada de trabajo 7-8 horas tiene la duración Ignasi también para usted teniendo en cuenta que es una nueva situación cuando hablamos de certificación ¿qué tiempo de valoración tiene dicha certificación? A ver la valoración de dicha certificación siempre se componen digamos de fases en las cuales se reevalúa pero en principio el tema es me certifico y durante 6 meses esta certificación me tiene me tiene validez ¿de acuerdo? siempre aquí habrá que después de 6 meses he de volver etcétera una cosa es certificación externa y yo puedo tener la certificación primera y seguir siendo mi protocolo seguro pero diríamos en las revisiones de plazo de 6 meses es lo adecuado Te preguntan también para Ignasi teniendo en cuenta esta universidad cuando perdón esta ya estaba esta ya estaba y le preguntan también para los pacientes con enfermedades crónicas que son atendidos a domicilio ¿también habría algún tipo de kit? Doctor ¿algún tipo de kit en qué sentido la pregunta de protección? Pues sí vamos a ver si nos podemos a veces con la letra dice buenas tardes para los pacientes con enfermedades crónicas que son atendidos a domicilio ¿también habría algún tipo de kit? evidentemente sí de protección sí evidentemente pues cuando haya atención a domicilio y hay que acercarse a a a a a casa de un paciente lógicamente en función también de la sintomatología que exprese cuando cuando el profesional sanitario va a atenderlo pues habrá que tomar medidas evidentemente de protección tanto para el paciente incluso para para el propio para el propio perdón para el profesional y también para el paciente lógicamente si incluso hay que trasladarlo y transportarlo al centro sanitario sí hay que ir evidentemente provistos de material adecuado de protección para que la atención sea María José Molina también una pregunta que pueden responder cualquiera de los dos ¿es efectiva una mascarilla quirúrgica si se esteriliza? ¿cuántas veces se puede esterilizar? a ver mi respuesta aquí el doctor me matizará pero yo la respuesta la tengo muy clara es decir no porque ni sabrás cómo después en qué condiciones se hace desde el punto de vista del trabajo otra cosa es cuando los equipos de protección hemos pasado una fase en que eran escasos cómo actuamos con ello pero dentro de una normalidad que yo creo que hemos de estar en ello siempre con restricciones dentro de una normalidad una mascarilla quirúrgica es de un uso y por tanto no entremos en cómo lo esterilizamos etcétera porque primero no lo haremos bien segundo será de determinada manera después no sé cuántas veces lo haremos y la mascarilla no tendrá ningún tipo de protección Doctor yo también estoy de acuerdo porque verdaderamente teniendo recursos pues lógicamente hay que hacer uso exclusivo de una mascarilla por día pero es cierto que en la fase anterior que hemos vivido pues bueno hemos buscado alternativas y procesos de desinfección que realmente garantizan que la mascarilla queda totalmente estéril o sea que en ese sentido bueno es un recurso que debemos tener en mente por si realmente llega a la situación de nuevo y tuviéramos Le preguntan también Doctor si se realizan pruebas PCR en Quirón Salud de Torrevija Sí se hacen PCRs en Quirón Salud de Torrevija es una técnica realmente bastante compleja de montar desde el punto de vista técnico nuestro hospital pues bueno gracias a la trayectoria de alta excelencia que tiene pues realmente pudimos montarla con cierta facilidad efectivamente se hace en la técnica de PCR fundamentalmente siempre por indicación médica lógicamente en aquellos pacientes que tienen y manifiestan sintomatología o que han sido un contacto estrecho con algún paciente diagnosticado de COVID-19 y también se utilizan como había anunciado anteriormente en el preparatorio inmediato pues vamos a cumplir ya la hora de esta interesante charla en la que tanto el doctor Amancio Marín jefe médico de Quirón Salud como Ignasi Colindres jefe de negocio de Quirón Salud pues nos han arrojado muchísima luz ha sido un auténtico placer señores doctor Marín Amancio Marín muchísimas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes Ignasi Colindres director de negocio de Quirón Salud también muchísimas gracias muy amable muy buenas tardes Muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí con esa alta participación también en esta jornada tan interesante patrocinada por Quirón Salud muchas gracias y hasta la próxima gracias